Música Yo hace un año y medio me quebré el peroné y me tuvieron que operar y tengo un fierrito con cuatro clavos. De ahí me mudé a Castillo y es como que dije, bueno, si me da Dios otra oportunidad voy a volver a bailar y voy a ver si puedo, si Dios quiere, formar un grupo para bailar. Música Nos juntamos donde podemos, hasta en el garaje de la casa de alguien. Nos comportamos más como una familia que como un grupo de baile. Es como que nosotros en realidad somos una familia y sentimos como una familia y el baile es la excusa y lo que nos da fuerza para seguir adelante. Más allá de que a mí me pongan las tres cruces y me digan, sos un desastre, yo sé que estoy orgulloso de estos chicos que bailan al lado mío. Más que bailarines y todo, son mi familia y es un orgullo bailar con la familia hoy en día. Somos Lestat y estamos en Talento Argentino. Hola chicos, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Excelente. ¿Todo bien? Sí. ¿De dónde son? Cuéntenos. Somos de Rafael Castillo. Rafael Castillo. ¿Y cuántos son? ¿Son un montón? Somos 13. 13. Qué número, ¿eh? Qué número se le dijeron. ¿Y qué hacen? Nosotros bailamos hip hop y reggaetón. ¿Y hace cuánto? ¿Cómo se les ocurre empezar a bailar hip hop y todo esto? Yo arranqué con los chicos, arrancamos hace nueve meses, recién que estamos bailando. Intentamos, yo cuando intento con ellos, intentamos hacer cosas nuevas, cosas que no se vean, pero que a la vez le den algo al público y que transmitir del corazón, nosotros cuando bailamos, al público algo. A sus puestos. A sus puestos. No, señor. A sus puestos. 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 ¡Gracias! Qué polenta chicos, qué energía, la verdad Así como están ustedes, están nuestras almas Gracias ¿Quique? Tienen algunas cositas técnicas, pero las han dejado todas de lado chicos Muchos corazones en todos, mucho corazón Me encantó Prolijidad, trabajo, sí, con algunas cositas, pero hermosos, también me hacen llorar Son bellísimos, los felicito, qué bellos Entonces, sí ¡Sí! Son tres sí, nos vemos en la próxima etapa, gracias ¿Qué bien o no fue bien? No lo puedo creer ¿Cómo estamos? A ver, ¿quién no llora? No lo puedo creer ¿Hay alguien que no llore? La verdad que es muy linda Sí, hasta yo lloro, así que estamos todos contentos Bueno, nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, dale! ¡Chao! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias!